Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a un nuevo video. Compré 2 kilos de helado y como estarán viendo por el título, vamos a comer helados de gustos raros. Gasté todo mi sueldo en estos 2 kilos de helado, literalmente estaba muy caro. En un kilo hay gustos de alcohol y en otro kilo hay gustos exóticos. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Nunca probé ninguno de todos los gustos que van a ver acá. Lo más gracioso es que este video fue re-improvisado. Son las 8 de la noche, no tenía pensado grabar hoy, ni siquiera sabía de qué iba a ser el nuevo video. Y me acordé que una amiga me había dicho que haga un video probando gustos raros de helados. Y me pareció una buena idea. Voy a grabar hoy, vamos a hacerlo. Fui a la heredería, compré helado, recién acabo de llegar a mi casa. Y tengo que grabar, editar y lo quiero subir hoy. Así que empecemos. Acá hay helado de Fernet con Coca. Piña colada, Heineken, que es la marca de una cerveza, o sea que es helado de cerveza. Y gin tonic con pepino. Acá tenemos remolacha, wasabi con palta, la palta sería el aguacate. Taibi, tahini, algo así que es un helado de semillas de sésamo. Y, ¿cuál es el otro? Helado de queso provolone. Bueno, vamos a empezar con esto. Creo que voy a empezar con el de gustos de alcohol. Así que este... No, no. No les voy a decir lo que acabo de leer. Después les digo. Empezamos con el de alcohol. Ah, me gusta lo que huelo. Bueno, empecemos. Voy a empezar con el de Fernet con Coca. Quiero decir que el Fernet con Coca es mi bebida alcohólica favorita. Y al que no le guste el Fernet con Coca se puede ir a la... Ok. Está un poco derretido, así que tengo que comerlo rápido. Estoy literalmente oliendo Fernet con Coca. No, no puedo creerlo. Estoy re feliz, bocho. No, no. Estoy re feliz. Creo que tengo ganas de llorar. Es Fernet con Coca. Es un helado. No. 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 Claramente a esto le doy un 10 de 10. Porque es Fernet con Coca en un helado y está riquísimo. Tipo, está en el punto medio. Ahora quiero probar este, que no tengo ni idea de qué es. Es como que estos tres tienen el mismo color y no distingo. Ah, por el olor. Tiene olor a pepino, así que creo que es gin tonic con pepino. Uh, está como re, como frozen, ¿viste? Sí, sí, es ese. Se re siente el pepino. Mmm. Ah, está rico, ¿eh? Yo no estaba seguro si me iba a gustar porque nunca tomé gin tonic de pepino. Tomé gin tonic con limones, pero nunca con pepino, entonces... Buenísimo, ¿eh? Prefiero el de Fernet, así que a este le voy a dar... 8.50 de 10. No, pero está muy rico, ¿eh? No, no, 9 de 10. 9 de 10 porque está muy rico. No, el olor a cerveza, no. No, 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 es claramente, es este. Es como cremoso. Pensé que el de la cerveza no iba a ser cremoso, pero es cremoso, miren. Bah, no se ve nada. No, no, tiene un olor a cerveza. Igual siento que cerveza en helado, no... No soy muy fan de la cerveza. A ver, tiene gusto a cerveza, tiene un re gusto a cerveza, es helado de cerveza. Pero como no me gusta tanto la cerveza, es muy dulce, ¿eh? Tipo, está rico. No, está rico, ¿eh? Pero como no me gusta mucho la cerveza, le voy a dar... 6,50 de 10. Pero si te gusta la cerveza, o sea, te va a encantar este gusto de helado. Está muy bueno. Todos los gustos de alcohol de esta heladería son veganos. Creo que uno no es, pero todos los demás sí. Y la mayoría de los exóticos también son veganos. Y también los de crema, tenía uno de chocolate 100% cacao, que era vegano. Ese es un buen dato. Y por último el de piña colada. Oh. Mmm, tiene un olor. La piña colada se hace con malibú, ¿no? Que el malibú tiene un poco como gusto a coco, ¿no? O nada que ver. No sé, pero tiene gusto a eso, a malibú. Tiene gusto a piña colada, no, está muy bueno. Y encima es súper cremoso. 9 de 10. No, está muy bueno. Me voy de 10. Bueno, rápidamente vamos a comer los gustos exóticos que me dan mucho miedo. No, no, no. Hay olor como a condimentos. No, no, no. 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 Tenemos remolacha, queso provolone, palta con wasabi. Y este... No me acuerdo el nombre, pero de este... Les voy a decir de qué es, por las dudas. Ok, acá lo tengo. No sé si se pronuncia tiny o tiny. Es vegano. Y es pasta de sésamo blanco con base de leche de almendras y semillas de sésamo tostado. Voy a empezar con el de mor... Voy a empezar con el de remolacha. Claramente es este. No... Es remolacha. Está riquísimo. Es una remolacha como súper dulce. Está súper rico, pero mal. Bueno, vamos a seguir con el de sésamo. No tiene olor a nada. Tiene olor como a tostado, a semillas tostadas, no sé. No es mi favorito. Ah, no le di puntaje al de remolacha. Al de remolacha le doy 10 de 10. Está muy rico. Este no está feo, eh. Al primer gusto parece que es feo, pero después no. Siento que es un gusto que conozco igual. No, está muy rico, eh. Pero le doy 8 de 10 porque no es un gusto que me pediría. No, está bueno, eh. Me quedan los dos más feos... No más feos, más raros. Wasabi con palta o aguacate y queso provolone. Voy a empezar con el de wasabi y palta. No tiene mucho gusto. Mucho olor. Ay, que escupí. Ay, no, para. Cero de 10. Ni siquiera lo puedo tragar. No. Tiene gusto a palta. Pero una palta como demasiado dulce. Y a mí la palta dulce no me gusta mucho. Y se siente ese wasabi que no, no, no combina. No, no. Muy feo. No lo recomiendo. Cero de 10. Literal, muy feo. Al de queso. No, esto era lo que les quería decir antes. El olor a queso que tiene esto. No, no, no. Me dan ganas de comer queso, pero no de comer helado de queso. Está salado. Tipo. Ese helado salado. Y encima tiene grumos. O sea, tiene como bolitas. Tiene grumos. O sea, no es un helado cremoso. Pero tampoco es un helado frozen. Tiene bolitas de algo. Cero de 10. O sea. Acá se me muero. A cero de 10. Literalmente. Es helado salado. Yo pensé que iba a ser un queso dulce. Y está salado. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Díganme si quieren más videos de este tipo probando cosas. No olviden seguirme en mis redes sociales. Les dejo acá mi Instagram y mi TikTok. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Les parece? ¿No les parece? A mí me parece. Chao. Chao.